Erick, el tercero de los calcaño, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. El tercero de los calcaño, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Algo de eso pude ver ayer, en la previa de la transmisión, cuando había un peruano con la camiseta de Perú que había viajado a ver a su selección, y otro argentino del barrio de La Boca, en medio de una multitud que iba y venía, con camisetas argentinas, y en ningún momento hubo un gesto de agresión, una tranquilidad absoluta, por supuesto con las choscarrillos típicos que se pueden hacer. Cuando se va a enfrentar a una, cuando se ve una previa del partido de fútbol, pero eso me dejó bastante tranquilo. Me dejó tranquilo y una alegría que quienes llevan la gloriosa camiseta de la selección del Perú, en el barrio de La Boca, se sientan perfectamente tranquilos. Claro, cuando no usan la camiseta oficial, que es muy parecida a la de River quizás, o sabrán los boquenses que los únicos que pueden entrar con esa camiseta al barrio de La Boca son precisamente los hermanos peruanos. Dicho esto, querido Picone, tenemos un montón de tela para cortar. ¿Qué quiere? Tercera Guerra Mundial, papelón de la Argentina, de la Argentina no, de mi ley, el río, tenemos la actualidad... Tercera Guerra Mundial, Erika Alcaño. Uy, a Ailin no le gusta. A Ailin le gusta otra cosa, pero bueno, Ailin es nuestra operadora técnica. No, la Tercera Guerra Mundial. Vamos, vamos con la Tercera Guerra Mundial porque... porque sí. Uy, usted sabe de eso. La Tercera Guerra Mundial... Nah, qué vamos a saber, ¿no? Como dijo Einstein, no sé con qué se va a pelear la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta va a ser con arcos y flechas. Por la magnitud de la destrucción que puede implicar una guerra nuclear a gran escala. Estamos en un escenario así de guerra fría, de esas películas donde los norteamericanos eran los buenos y donde los rusos, los soviéticos, eran los malos. Pero esto ya no es más ficción. Vladimir Putin estableció una nueva doctrina en materia del uso de la arma nuclear. Antes Rusia solo iba a replicar con armas nucleares frente a un ataque nuclear. Ahora Rusia va a replicar con armas nucleares a cualquier intento, sea nuclear o convencional, en el que esté expuesto el riesgo de la seguridad del Estado y la propia permanencia de la Federación de Rusia. Esto apunta claramente a los misiles de largo alcance, de unos 300, 400 kilómetros, que tienen los ucranianos, que les dio Estados Unidos, que les dio el Reino Unido, que les dio Francia. Pero el problema es que los ucranianos no pueden manejarlo solos. Los sistemas de disparo, los sistemas de guía precisan de toda la parafernalia de la OTAN. Por lo tanto, Rusia dijo, si ustedes nos atacan con esto, consideraremos que la OTAN, o el país que ayude a Ucrania a lanzar estos misiles, estará implicado en la guerra. De hecho, parece que hace un día o dos días lanzaron seis de estos misiles, los ucranianos, sobre el territorio de Rusia, en dirección de Bryansk. De los seis misiles, cinco fueron derribados, uno llegó a su supuesto objetivo, y por el momento no ha habido respuesta de Rusia. La sensación, recorriendo las agencias de noticias rusas, los diarios de Moscú, es que se congela el conflicto ucraniano. No por una cuestión de llegada del invierno, sino porque ya no van a aceptar más negociaciones. Bueno, nosotros, si quieren, sí podemos hablar, pero toquen el timbre, por favor, porque vamos a estar ocupando, derrotando a la OTAN en Ucrania. Que de eso se trata, por último, esta guerra. Tanto es así que Alemania, el canciller Scholz, que no se destaca ni por su cabellera frondosa, ni por su inteligencia estrepitosa, habló con Putin. Pidió hablar con Putin y pudo hablar por teléfono durante una hora. Y pese a que Putin es bilingüe en ruso y en alemán, habló con un traductor mediante. Mostrando, en relaciones internacionales, eso significa, esto no es una conversación amistosa. Además, hablar por medio de un traductor permite siempre poder pensar mejor las respuestas. Eso lo hacía Juan José Arevalo, el presidente de Guatemala, cuando negociaba con los norteamericanos, aunque Juan José habla un perfecto inglés. Simplemente que eso también marca la distancia. Dice, bueno, vamos a ver qué es lo que traes para negociar, qué venís a ofrecer. Bueno, básicamente creo que Scholz se ha dado cuenta que la guerra contra Rusia es una catástrofe para Alemania, que en caso de guerra Alemania va a estar en fila uno al medio, y que mientras que la OTAN quiere mandar tropas a Estonia y a países bálticos, y Suecia se prepara y ya mandaron consejos a la población civil en caso de guerra, no es únicamente el estado de guerra, es lo que conduce a la guerra, lo que es importante en este momento para Occidente, porque le permite un control de la población y de las ideas, sin necesidad forzosa de que haya intercambio de disparos. Es decir, ahí están yendo obviamente hacia el totalitarismo. Lo que no parece ser la intención de Rusia, al menos si consideramos las palabras de Vladimir Putin en la conferencia Valdai. La conferencia Valdai sería como el foro de Davos, pero serio. Sería como el foro de Davos, pero político. Sería como el foro de Davos, pero con gente que está a cargo. Y lo que sale de ahí, lo que un intelectual ruso, que se llama Fyodor Lukianov, que justamente fue el que moderó el encuentro, la entrevista a Putin, dice que no, que esto refleja el giro, la conferencia Valdai marca el giro hacia el este, hacia China y hacia la India de la Federación Rusa. Nada hay a desperarse de la Unión Europea. Nada hay a desperarse de esos occidentales que se lo hicieron mentir y agredir. Por lo tanto, la idea es girar que el eje del poder de esa inmensa masa terrestre euroasiática esté cada vez más centrado en Rusia, en China y en la India. Tenemos que ser realistas, también dice Lukianov. Ucrania no puede ser una parte de la OTAN. Podemos negociar algunas restricciones permanentes, lo que le va a dar a Ucrania grandes posibilidades de desarrollarse, como se desarrolló Finlandia después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que el modelo que ellos ofrecen para Ucrania es el de Finlandia. No fue un mal modelo para Finlandia en la posguerra. Pero evidentemente ese occidente no lo quiere remitir, y ahora de hecho Finlandia también está en la OTAN, en una jugada suicida para sus intereses nacionales. En el campo de batalla lo que podemos aseverar es que los rusos liberan poco a poco todo el territorio que está en manos de los ucranianos, que enfrentan un gravísimo problema de soldados. Ya no quedan prácticamente soldados, las rotaciones se hacen cada vez más difíciles, los descansos más cortos. Es una guerra de desgaste en la cual los recursos prácticamente infinitos de la Federación de Rusia, bien lo saben los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, reemplazan cualquier aditamento, reemplazan y superan cualquier aditamento, digo bien, tecnológico que puedan tener. En ese sentido, este lanzamiento de misiles prohibidos por Rusia, como una línea roja, puestos como una línea roja, parece más un asunto de política interna norteamericana. Y sí, está lejos el tiempo en donde Estados Unidos estaba mandado por gente despiadada, pero al menos inteligente. No, no. Mucho peor es que gobierne un tonto a que gobierne un malvado, para decirlo en términos que estamos en horario de protección al libertario. El asunto está en que Trump le quiere aguar de algún modo el gobierno, Biden, perdón, le quiere aguar el gobierno a Trump. Y qué mejor que dejar una guerra. Y qué mejor que dejar una guerra mundial. Así como Trump le había aguado el principio del gobierno a Biden con la retirada de Afganistán. Retirada que se hubiera tenido que hacer de todos modos. Pero que queda, ah, vos me hiciste esta, entonces yo te hago lo otro. En un juego que corresponde más a... No, no quiero desmerecer a los niños, ni a los recreos, ni a los jardines de infantes, pero cuestiones que demuestran una infinita inmadurez política comparado con lo que se está jugando. Porque las armas nucleares no son sólo armas que van y destruyen ciudades como Hiroshima o Nagasaki, sino que hay armas nucleares tácticas que tienen los mismos efectos sobre el territorio mucho más reducido. Es decir, son armas que pueden ser usadas en los campos de batalla. Y cuando yo pienso en ataque, una respuesta nuclear de la Federación de Rusia a la violación de las líneas rojas que estableció y que cometió la OTAN, me imagino mucho más el uso en el frente de batalla, con lo cual ya cambiaría drásticamente la situación. O sea, con eso ya no hay con qué. Por eso, esta cuestión también puede tener... Quisiera que lo analicemos del punto de vista interno, del poder interno de Estados Unidos, y acá no es que Trump sea bueno y que Biden malo o la inversa, es que el complejo militar e industrial norteamericano, que es el verdadero botín de guerra, el botín de la guerra que hay es el presupuesto de defensa de Estados Unidos. Pueden ser las tierras negras ucranianas, pueden ser los recursos minerales argentinos, pueden ser cualquier cosa, pero el principal botín de guerra que tiene Estados Unidos es el presupuesto de defensa. Quien se queda con los contratos de defensa, creo que ya van por un trillón de presupuestos, o casi 890 mil millones de dólares, 900 mil millones de dólares, cifras que son absolutamente astronómicas, se queda con las ganancias de la guerra. Por eso la guerra en Ucrania es un buen negocio. Nosotros les damos material bélico, ellos lo destruyen, lo pierden o lo gastan, nos piden plata para que les mandemos más material bélico, que destruyen, pierden, gastan, y entonces así las grandes empresas del complejo militar e industrial norteamericano funcionan sobre la base de una cantidad de plata absolutamente inimaginable. Entonces, al supuestamente no querer seguir con las guerras, Trump le cortaría un poco, no, tampoco le va a cortar, le bajaría un poco, le cerraría un poco la canilla al complejo militar e industrial. Recordemos que está la bolsa y quien compró acciones de la Luki Martin va a querer que sus acciones valgan algo. Y si en tiempo de paz, o de relativa paz, o de no tanta guerra, y esas acciones van a caer. Entonces, estamos en un escenario complejo donde hay engrenajes de un lado, que son los engrenajes de la guerra, de la muerte, de la destrucción, que observamos en Ucrania, del genocidio, que observamos en Medio Oriente, del ataque en Macasa, sobre todo, de lo que va a pasar en Cisjordania, de la invasión al Líbano, todos territorios donde Israel despliega una de sus más grandes capacidades comerciales, que son las tecnologías de control y las tecnologías de represión, que por supuesto, acá los gobiernos neoliberales, libertarios, le compran alegremente. Y es ahí donde dice, bueno, hay el engrenaje de la muerte, concreta, y está el engrenaje económico. Y también está el engrenaje político. Entonces son demasiadas ruedas dentadas, como si fuera un reloj siniestro, que van poco a poco imbricándose las unas en las otras, en un mecanismo cuya fatalidad puede ser terrible para la humanidad. Me parece que no saben con qué están jugando. Xi Jinping sí lo sabe, Modi lo sabe, Putin lo sabe, ¿lo sabe Trump? No. ¿Lo sabe Biden? Biden no. ¿Lo sabe Keir Stramer? Esa muestra gratis de Tony Blair que está en el Reino Unido. ¿Lo sabe Emmanuel Macron? Debería ser un poquito más educado. Sin duda lo desea Netanyahu, cuanta más guerra mejor. Aunque implique, en el fondo, la destrucción del propio país que dice defender. Entonces, estamos como en una tragedia griega donde cada actor sigue el rol que le fue asignado por el autor, independientemente de los acontecimientos y de los juegos de los otros actores. Mientras el coro dice todos vamos a morir, todos vamos a morir. En eso está el mundo, en eso está esta tercera guerra mundial que no precisó, como decimos, ni de asesinatos de archiduques, ni de invasión de Polonias, sino que ya desde hace dos años se viene desarrollando, tanto en Europa como en Medio Oriente, como en la África subsahariana, esos países africanos que están al sur del desierto del Sahara. Pero bueno, como usted está dicharachero y contento por las noticias, justamente por la noticia del canal Magdalena, porque si María Magdalena no nos salva de esta, yo no sé quién nos va a salvar. Le quiero comentar que hace mucho la audiencia del laberinto supo de las elecciones en Sri Lanka, la tierra rescableciente, donde ganó el Frente Popular Nacional. Y donde fue electo presidente un señor de 55 años llamado Dizanayake, abiertamente marxista. En base a una articulación de sindicatos, movimientos sociales, mujeres, sindicatos profesionales, campesinos, intelectuales, bueno, el tipo hizo lo que los peronistas tendrían que hacer, pero están muy ocupados, masacrándose entre sí. Y, por supuesto, es una metáfora, ni siquiera real. Este Dizanayake salió electo con el 46% de los votos. Y hubo elecciones parlamentarias, Picone, hubo elecciones parlamentarias y nadie sabía qué iba a suceder. ¿Lograría el Partido Popular Nacional ganar las elecciones parlamentarias, porque es un sistema parlamentario como el inglés? ¿Los partidos de la derecha, los partidos de la establishment, los partidos de la entrega, lograrían matar en la cuna el proyecto de la redención? No. El partido del compañero Nazanayake sacó el 62% de los votos, Picone. ¡Eh! Del 46% al 62%. Paliza, 62%, como Perón. Es como Perón, eso me hiciste acordar. ¡Paliza! El pueblo de Sri Lanka, esa tierra resplandeciente, le ha dado la confianza al presidente para que aplique su programa de gobierno, aunque es muy bueno, que vale la pena ver por internet en el NPP, pero por paliza, 159 diputados va a tener, y el otro, el que le sigue 40, menos de 50 diputados opositores, tiene la mayoría en el Parlamento, tiene el Ejecutivo, sin duda va a tener que reformar la justicia de la mano de los sindicalistas judiciales que lo acompañaron, pero acá nosotros hundidos en la desesperanza, en el temor, en las ganas de militar y de pelear por una patria justa y soberana, vemos que el sol se levanta sobre esa tierra resplandeciente que algún día también será nuestra tierra resplandeciente. Muchas gracias.